¡Hola! 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 ¡Buenas noches! Comenzamos con el señor Pau Bautista, Beto Cacela. Gracias. Gracias por ver. Tenemos una mesa... Bueno, en realidad es la misma de la noche, ¿no? Con esta que conseguimos acá cerquita en Juan B. Justo. Divina, divina. Hemos recibido un montón de comentarios sobre la mesa. Beto, muy buenos comentarios. La verdad, vamos a mostrarla. ¡Qué lindo el almohadón! El almohadón es un almohadón. La verdad que no conseguimos las mesas de madera que peguen con la silla, con la mesa. No, pero yo decía del almohadoncito verde, ¿lo usás como lo usa Mirta? Mirta no usa el almohadoncito. Mirta lo usa, sí. Medio hippie. Por supuesto. Che, tenemos plato, pero hoy no solamente no tenemos comida, sino que además no tenemos cubiertos. Pero esperen. Esto me asusta. Tampoco explicado. Tampoco explicado. Hay que comer con la mano. Está el gran Granier con nosotros. ¿Saben a qué se anima? ¿A qué? El sueño del... el que hace Darmas. El gol de Maradona a los Inés. En vivo. ¿En serio? Con las imágenes ahí y Granier acá en vivo. No podés fallar porque acá en vivo. Y otros Darmas. Genio, bienvenido. Convites. Los músicos hacia atrás, bien vestidos como corresponden. Estuvo un éxito. La verdad que recibí mucha repercusión. Personal sobre todo, ¿no? Ustedes bien, pero... ¿En serio? Betito, estás cálido, tú y yo sé... A mí me hablan de vos todo el tiempo. Sí. A mí me pasa igual. Y... ¿Qué hace Betito? Hola, Marianita. ¿Cómo van? Lo tuyo es esto, Beto... Sí, sí, sí. Yo no sé si a ustedes les pasó. Esta semana a mí me ofrecieron laburo de muchos lugares. Así que puedo asegurar que este programa... ¡Qué suerte! Eh... Yo les aviso porque... Y mucha gente pide laburo a vos. Total. Después de este... Total, total, total. Este... Yo me debo a este canal. Les aviso porque... Enseguida Codevila, Tomasito Yankereviz... Te mandan... Te mandan emisarios. ¿Te ves como un sucesor de Mirta? Totalmente. No lo quería decir, pero me lo dijo. ¡BETO! ¡BETO CASELA! Pero me debo a este canal. Me siento muy cómodo. ¿Eh? Mi canal. Totalmente. Y vos acá dejas la vida. Total. Y el público. Y también me debo a mi público. Sí. Señores, recibo al número uno de la televisión argentina. El señor Beto Casela. ¡BETO CASELA! ¡BETO CASELA! ¿Qué es ese cartel jugando ahí? ¿Qué es ese cartel jugando ahí? ¿Qué es ese cartel jugando en la mesa? ¿Qué dice? el reloj pertenece para en realidad me llegó de un amigo que trae muchos en contenedores y ahora le falta uno de mi confianza y reparte amanteros y da trabajo da mucho recuerden no se peleen es mejor de hacerse el boludo y tener la boca cerrada quiero adoptar un morochito no quiere el rubio le traes a alguno de los chicos de valeria masa y no lo quiere no 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 presumo que un chiquito pero morochito tiene todos muebles de madera por él le hace más juego claro que te acordás que había dicho que quería adoptar un chiquito negro no morochito y por otro juguero le dijo si juega bien de cuatro traelos querido los pelos en la oreja como venimos que desagradable se puede matias sin dudas vicky el que cipolitaki sigue a full con su carrera de diosa mediática dedicada a llevar sonrisas y paz espiritual al mundo doña y una vez más irrumpió en la pantalla chica arrasando con todo pobre rosy no le dejó ni los huesitos no le dejó le damos la bienvenida a una amiga de la casa vicky simolitaki quiero hacer bowling conmigo Nacho agarrate los pantalones te molesta que me deje los lentes porque me salió un orzuelito ah sí ¿cómo? me salió un orzuelito pero a mí me gusta mirar a los ojos cuando ando y a mí también pero me imaginé que algo te pasaba porque y si no a ver si me ponchan un poquito más de lejos me lo saco así te miro a los ojos a ver cómo estoy ¿te me paro? no te dígame ahora y así todo es un cano increíble ¿cómo estoy? ¿cómo estoy? qué linda estás no, estás bárbara no, no escúchame, a propósito me dan ganas de preguntarte bueno ay mi amor se para y me sigue a todos lados soy el conductor del programa acá ché sos muy inteligente y te quiero felicitar ay por favor muchas gracias y me gustas mucho como conductor muchas gracias te lo dejo de verdad que Dios les re bendiga y con aires de empresaria talentosa y triunfadora la griega se despachó hablando de sus proyectos como si fuera Bill Gates con Lolas ¿me contás todo eso de viaje a Nueva York? sí, 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 sí sí dale, ponelo no fue solo Nueva York ¿a dónde fuiste? fui a varios puntos de Estados Unidos porque estoy tratando de abrir el mercado afuera dejate hinchar la pelota tengo un manager en Nueva York stop, stop, stop tengo un manager en Nueva York que quiero derivar en Hollywood y me está manejando muchas cosas allá es verifico, ¿no? cuando alguien veo, mucha gente ve que está viajando por Nueva York que subís fotos a Instagram y que se dice pero ¿y esta chica? ¿a qué se dedica? yo prefiero vender consoladores la verdad que mis primeros viajes fueron por disfrute fiesta, la, 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 la y cuando vio lo que despertaba en la gente que donde vaya es como que se arma una revolución fíjate esto también me sacan fotos ¿cómo está el país? le digo por ejemplo ¿qué te parece que podés hacer en los Estados Unidos? ¿cuál es tu sueño? actuar andar por ahí y que te aplaudan suena raro me encantaría ser una celebrity pero en todo en todo, en Estados Unidos, en Argentina, en todos lados brillantina para mí y mi gran éxito, vaya donde vaya, es la gente y mi gran éxito, vaya donde vaya, es la gente los amo puedo actuar y no soy actriz y se nota mucho quiero agradecer a Estebanés que en marzo arrancan las novelas y estamos hablando para hacer algo, alguna tira aguante la ficción, carajo voy a las preguntas que me traje de mi casa ahora, ¿cómo está? ¿cómo no está? ¿qué hacés? ¿qué hacés? ¿cómo te va? ¿qué es más difícil? ¿salir en medio entalipes o salir totalmente cubierta? ¿qué preguntas tú? ¿sabés que es lo difícil? no ¿sabés que es lo difícil? no salir no salir ¿qué dices? yo creo que son algunos golpes también se prenden sí, claro, por eso no no es que pasaron tantos años sino que hoy te sentís más plantada como mujer que haces la calle, la calle me da la sabiduría la calle me da la grandeza esta es una frase descomunal la calle me da la sabiduría la calle me da la grandeza pará, ¿qué te creíste que sos? ¿qué te pasó en la vida? pero el punto fuerte de la charla la llegó cuando la reina del autobulling se despachó con una increíble confesión, doña me gustaría tener tres hijos a mí ¿quieres tener tres hijos? sí, dos, una nena, un nene y un adoptado lo repito porque vale la pena me gustaría tener tres hijos a mí tres sí, dos, una nena, un nene y un adoptado quisiera tener un morochito ¿de qué estás hablando, güey? quisiera tener un morochito ay, qué falta de comprensión que tenés me encantaría pero los colores, desculpame en tu caso me parece que es lo de menos no, que no se diga no, pero me encantaría uno no, pero me encantaría no, y si le pongo conga conga, 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 conga los chicos bailan conga conga, 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 conga las chicas bailan conga esa conga, y le dije a mi mamá le dije a mi mamá, viste y me dijo lo único que me falta que sea conga xipolita quizás podría pasar todo un espanto, eh es un acto de amor que este en general en general cuando surge no discrimina ni elige, viste pero me encantaría adoptar un morochito lo que pasa es que yo no puedo generar morochos yo no puedo generar morochos es cierto y ya con las últimas neuronas en pie pidiendo asilo político Nicola Beretonga remató la nota con una nueva xipolitaqueada si dentro de un año te vuelvo a cruzar y se cumplieron todos tus sueños que me contás que pasó? ehhh no entendí tu pregunta criatura estúpida igual yo se debo, eh donde punto y tiro la flecha va justamente y si dobla la agarro y vuelvo a ir derecho justamente voy para adelante y a que le estas apuntando con la flecha? a donde voy en el fondo me dan hasta ternura la calle me da la sabiduría la calle me da la grandeza me gustaría tener tres hijos también si, dos una nena, un nene y uno adulto quisiera tener un morochito me iba a poner Simba yo no puedo generar morochos no entendí tu pregunta barrida criatura estúpida preparen la canción que tenga Vicky dos veces yo les entro evidentemente hubo un tratamiento post avión y estaría teniendo una recaída importante por esta vida ahora no me coloca porque la verdad que se acuerdan que decían que era una especie de efecto distracción del kirchnerismo si ahora que se le ponen hace un año y pico de Macri se le presurizó me parece que estaría así que hacés si sos Rosín y ves que estás pensando como me defiendo como entrevistador le estaré dejando pasar algo jodido que después se hagan todas las redes si el entrevistador se lo dejó pasar es un título atrás del otro lo hace para no reírse eso Rosín Rosín para no reírse cuando le dice me gustaría tener un judío de anteojos pero salen con barba como vos pero yo no genero judío como dice ella yo no genero negro lo más difícil de todo es no estar no? no salir no salir hay una necesidad de cámara y cada una de las confesiones era un título tras otro un título tras otro un título tras otro además dice donde voy la gente me sigue si te vas en Lolas a cualquier lado la gente te va a hacer por evolución tiene todas las respuestas de alguien muy notable sin tener ningún mérito de ninguna notabilidad pero el día que llegue ya las tiene todas bueno ya lo decía Montaigne el tema es decir pelotudeces con énfasis que haces querida vos y yo es una parejita establecida de un buen hombre al lado tuyo 12 años intentando adoptar y no podes como mucha gente en este país si y ves que la señorita consigue adoptar me daría mucha bronca claro claro aparte no me imagino una asistente si habla en serio con lo que dice que no creo pero no me imagino una asistente social haciendo un informe sobre la situación bueno imaginate lo que es Argentina no 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 me la imagino como estuvo Simba si Politaquis con todo lo que viaja con lo que hace si le permiten manejar un avión esto puede pasar chicos a ver que se les ocurrió un dos tres y lo más importante es tener un servicio de salud que ajuste se ajuste a lo que necesitamos desde 7 pesos con 60 por día emergencias les da a las mamás un pediatra a domicilio a cualquier hora para no tener que movilizar a los chicos si hay un problema hasta la guardia cuando se enferman los abuelos tengan o no tengan obra social pueden hacerse estudios ver especialistas con turnos en poquitos días una cartilla de 2000 médicos con hasta un 50% descuento en farmacias marito aprovecha la promo de emergencias 30% de descuento en los cuatro primeros meses más un chico con el abono gratis cada dos mayores acordate 0 810 triple 9 8300 emergencias somos parte de tu vida anotaron ¿no? muy bien en titi cortista porque me trae muchos recuerdos lo que va a hacer el gol de Maradona estabas ahí yo tuve la suerte de estar en la cancha y de estar sentado al lado de Víctor Hugo yo trabajaba estaba Víctor Hugo relatando acá yo estaba sentado acá la verdad que es algo cada vez que lo escucho se me pone la piel de gallina una maravilla bueno las horas que habrá estado este genio viendo y viendo y viendo algunos pasajes los argentinos nos acordamos pero este lo tiene memorizado metro por metro a ver Granier a ver ahí va Tigre Marabona lo marcan dos piso la pelota Marabona arranca por la brecha el genio del fútbol mundial y es el tercero va a tocar para Borruchaga siempre Marabona genio, genio, genio patatatatata ¡Gol! 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 ¿Hay algo que digas que no se entiende de todo el relato? ¿Que no se entiende del audio? ¿Que no se entiende de Víctor Hugo? No, creo que logré entender todo, lo escuché varias veces pero a veces pasa esto que alguien no tiene el micrófono encima y no se termina de entender que como pasarlo varias veces para deducir que dice. Dicen que es el relato perfecto. No metió un furzo eh. Nada. No metió un furzo eh. Nada. Y dicen algunos el mejor gol de todos los mundiales. Sí. Yo creo que sí. ¿Eh? Yo creo que sí. Sí. ¿Qué pasó? Es un avance esto. ¿Qué pasó con la chica? A mi me cae bien la hija de Kalija. Un gran. Le rompió el celular a Layu. Pobre hombre, pobre pelado, que se mata en cambio a los pales, agarró el celular, se lo tiró, se lo rompió y no contenta con ella, el celular salió botando, fue, corrió donde había rebotado el celular, se lo volvió a estrellar. No. Además se pelearon. Y máquinas exclusivas. ¿Cuándo hay máquinas exclusivas? ¿Desde cuándo? Se peleó con el artista antes conocido como Loan. No se puede. Se peleó con el artista antes conocido como Loan. Se peleó el hermano con el novio. Sí. Tenemos un anticipo. A ver. A ver. Impacto. Imágenes exclusivas del escándalo del año. Charlotte, Alex y Loan como nunca los viste. En Bendita demostramos lo... Bueno, inquietante, ¿no? Si lo vamos a mostrar a ti. Inquietante. La verdad, visto así, da fantasmal. A mí me da miedo. Me da un poquito de miedo. Llegó el pan. Qué bueno. Con algo se empieza. Gracias. Seguinos en arroba bendita ok. En Beto Casella también está el Twitter y... El Beto Casella. Ponemos muchas cosas en Instagram también de lo que pasa en los cortes. Así es. Ayer puse las piernas de la chica. No. No. El debajo de la mesa puso. A mí me dijeron que estaba buscando las bombachas. Sí. Querido, ¿te pusiste la casa de empanadas porque no te gusta cómo cocina tu mujer? A pie de Villa Pueyrredón. Lo pregunta Arturo. Son preguntas de la gente, ¿eh? No. Mi señora cocina muy bien, si no me mata cuando me vengo a casa. Pero... Un hobby, Beto. Me encanta la cocina, entonces lo puse como hobby. ¿Qué zona te operarías, querida? Esperá, ¿tenés tiempo? Me deprimo todo colgado. Me mata. Podés pararte, querida, porque no se está bien. Me voy a parar para mostrarles. Los chorizos que tengo. Los chorizos. Los chorizos por acá, toda esta zona la operaría. Sí. Después, si se pudieran operar un poquito acá los aleros. Es momento de pegar canje, porque vos estás diosa, entonces por ahí con un touch. ¿Entendés? Está buena, sí, en serio. Está bien. Bueno. No, me levantaría un poquito la cola, qué sé yo. Bueno, bueno, pará un poco. Ya que es todo eso. Hacemos presión. No tenemos tanta presión. ¿Cuál te contaba? A ti no tenías algo, una lipo a hoy. Yo me sacaría las papadas, entonces de esta manera evitaría pasar del mentón al ombligo. avance y corte guerra total la torre de la torre de la torre ya es el marido de esa manera efectivamente parece que se agarraron fuerte hoy esto que te recortes en el director no se peleen una relación querida no le digas no le comentes a tu actual novio de infidelidades anteriores seguro se va a sentir habilitado a mirarte el celular y facebook cada vez que pueda tenemos que pensar qué país le vamos a dejar a mirtha legrán la peli esperando el sábado el fin de semana para ver que esto es un tributo ya venimos qué deseos lo echaste novio novio no no estaba enamorada no del canal digo no como lo voy a echar de ganar yo qué autoridad tengo yo no he hecho no he hecho ni agua entrar a nadie estás muy enojada con mariana bray qué te dijo la estuviste destruyendo no solo para hijo de puro a cagueti sin ando con beto casilla están comiendo bien señores muy bien rica pica un poco seco el pan yo esperaba otra cosa al final tiene razón moriakazán querido seguro eso pero no no que tenemos chicos que me están haciendo entonces no entiendo hablen chicos parecen pintados retalos retalos en vivo entre el tano y marito se complica hay vienen las empanadas empanadas qué bien qué tienen nuestro chef nos va a contar cuál es el contenido de las empanadas carne, pollo, qué pinta de carne y verdura y jamón y queso no tengo problema así que sírvame la tijera carne, pollo y jamón y queso 13 mil empanadas que le sobraron de ayer para dos personas bueno pero es lo que tenemos gracias de la empanada loca nos da el momento que podemos atacar por supuesto pueden empezar señores escándalo con los canigias se llama esto a mí me apena por los chicos porque me cae muy bien de familia canigia también vos lo vas a ver mucho por acá porque les han puesto una linda denuncia así que van a tener que presentarse en Carlos Paz en algún momento vos te hiciste color querida te estoy viendo el mismo momento es más, debería repasarme ¿te quedó bien? si me gusta no voy a dejar crecer más las raíces no, 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 está muy bien vamos a verlos el director gracias la tragicomedia italiana de los canigias sumó un nuevo capítulo a puro grito escándalo y terror esta vez esta vez el desmadre fue mayúsculo entre la cándida charlote su polémico novio y su delirante hermanito a tal punto que por poco terminan todos picando piedra en el penal de sierra chica viste en el cumpleaños escandaloso en el cumpleaños escandaloso de charlote canigia ah a ver cuando vos ves un animal de cuatro patas con hocico cola y ladra evidentemente estás frente a un perro claro boludo ayer después de haber hablado con lohan le advertimos a lohan lohan no se que puede llegar a pasar con el cumpleaños de charlote él dijo no se que si voy a ir si no voy a ir piripipi piripipi de este programa se le advirtió de la relación de charlote con un jugador de futbol viste como somos nosotros de la categoría de hace un gol viste del victoriano arenas dale ponelo no que se llama leo parragués que es este tipo te cuento si no lo sabes él estuvo con charlote festejando y tomando cerveza uy loco pinte una fresca hasta altas horas de la noche cuando estuvo en buenos aires una guachapiola que se pone bien loca supongo que te habrá contado ella no toma cerveza eso es lo raro pero bueno sos el novio te tuvo que haber contado que mala leche vos eh a mi me contó que estuvo con el hermano toda la noche bueno el hermano se llama leo en este caso vayas o no vayas al festejo de cumpleaños de la noche vos seguís siendo el novio de charló y la vas a estar esperando en el hotel yo le voy a estar haciendo el aguante y estamos bien y yo le voy a querer siempre a ella ella mi mujer marido y mujer lo que digan lo demás no me interesa si no hay foto no hay un video no hay algo no no hay porque pensar que que hizo eso todo terminó en un escándalo impacto fiesta de cumpleaños escándalo con charlotte gritos y empujones en la madrugada de villa carlos paz Loan sacando espellones a un invitado de Charlotte Canizia. La cuestión es que ayer cuando se mostró acá una captura que daba a entender que Charlotte estaba enojada con Loan, esa captura me llegó por Emanuel Unrein, que es un amigo de Charlotte Canizia. Muy amigos. Él fue a la fiesta, cuando quiere ingresar aparece Loan, le dice vos mostraste una captura en informadísimos, haciéndome quedar mal, te podés ir de acá. La cuestión es que Charlotte le decía no, vos quedate, peleas, idas y vueltas, se va Loan enojado, Charlotte también se queda enojado, entra Emanuel y empieza toda una discusión por los invitados de Charlotte Canizia. Bruto, poco hombre. Es maravilloso. Estamos viendo las imágenes donde el polaco con buena onda intenta acercar a Charlotte con Loan, se acerca a Charlotte en una primera instancia, Loan es el que se saca la remera y se aleja como cortándose solo y armando su show. Buenísimo. Luego el polaco quiere volver a acercarla a Charlotte y Charlotte dice no, no, pará, si él me rechazó una vez no va a ir de nuevo a abrazarlo o a bailar con él. Ay, cómo me gustan estas cosas. Y el detalle de lo ocurrido entre estos tres impulsivos personajes es realmente alarmar. A ver, papá y mamá Canizia si mandan una niñera con cama adentro urgente, por favor. A mí me cuentan que previo a eso hubo una charla entre Loan y Alex, en la cual Loan se lo veía mucho más fraternal. Como que lo quería abrazar a Alex, como que estaba todo bien, y Alex lo sacaba. Stop, stop, stop. Lo que me cuenta la gente del boliche es que estaba imparable. No pijes más, chaco. Salí, no pijes. No pijes. No, pijes. Y ahí interviene policía, seguridad. Tito, tito, tito. Empiezan todos a tratar de pararlo a Alex, y dicen que estaba incontrolable, que no lo podían parar. No la pueden parar. No, no. Ya esta mañana hay una denuncia en la policía aquí de Villa Carlos Paz, por parte de un seguridad del boliche. Vamos, tito, todavía. Que acusa que hasta casi lo tiran del balcón. Había denunciado, chalo, porque no apareció muy bien. Estaba completamente colmado de autos, con lo cual para salir tenías que hacer maniobras, tenías que salir despacio, tranquilo, con lo cual no lo hicieron, y por eso también chocaron autos. Hizo un quilombo, padre, no sé lo que hizo acá, viste. Estaba bien en la comisaría, y me parece que iba para largo, 15 minutos más o menos, pero bueno. Cuidado. La denuncia ya está tomada. Y falta nada más terminarla e imprimir y ya. Nacho, agarrate los pantalones. Y para rematarla, el propio Alex terminó dando testimonio público de las secuelas del altercado. Mensaje de Alex Canigia. Si aparece tu hermana así y ella no quiere hacer nada al respecto, me gustaría saber cómo actuarían. Una foto sería del brazo de Charlotte Canigia, con la marca y con este mensaje, Alex Canigia lo que está haciendo es acusar... Otra vez. Otra vez a Loan de haber agredido a su hermana. Triste, tan triste. Bueno, qué entuerto. Yo me pierdo, me pierdo con esto, porque no ubico bien a los chicos. Charlotte Canigia era su cumpleaños, con su hermano Alexander. Ahí, sí. Alex es que habla poquito. Sí, Dios, casa, grosso. Fue a Carlos Paz. Lo ubiqué. Fue a Carlos Paz a celebrar el cumpleaños, pero estaba el novio de Charlotte, que los rumores dicen sería algo violento con Charlotte. El artista antes conocido como Loan. Es lo que dice Mariana Ananis, porque cuando le habló, cuando ya estaban en Los Ángeles de la mañana, le dijo claramente, tu hermano vio los moretones, sabe que hay violencia de género, y le dijo, llamá si te hace algo. Yo no entiendo cómo como madre no está acá. Ahora, la pregunta es, Mariana Ananis está allá. Tendría que venir a hacerse cargo, estar cerca de su hija en una situación así, por si acaso. Pero, pará, la pregunta que yo me hago es, si la chica tiene ya una cierta edad y te dice, no, no, ¿hasta qué punto? ¿Le pasó a Nazanera Vélez, chicos? Nazanera Vélez fue sentido a la hija y le preguntó y la hija le negó todo y meses después se le dio una denuncia. ¿Hace cuántos años que no la ve a la hija? No le importa nada de la hija. Lo que te quiero decir es que es muy complicado que tu hija te dé la derecha y te diga, bueno, está bien, mamá, es verdad, mi novio me pega, voy con vos. Es muy complicado. Es una familia rara. Como digamos que es una familia rara. Sí, pero Charon no lo va a dejar por lo que diga Mariana. Esto está claro porque ella elige estar con este chico igual. Y aparte las chicas relativizan el conflicto con los padres. No, ya está. Vélez, pero no puede venir a estar en Buenos Aires. Estar cerca para la hija. No hace falta que esté en la casa de la hija. No, en eso estoy totalmente de acuerdo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Tendría que estar acá. Pero no quiere estar, no quiere estar. Pero no sé qué puede hacer. Pero no sé qué más puede hacer. No quiere, no quiere. Ella está en el castillo. Ella ya dijo que a la Argentina le queda chiste. Y a Dios no le gusta estar con su mamá. Es un país grasa para eso. Pero ya lo dijo. Lleno de grasa. Lo dijo en la cara. Sí, señor. Querida, ¿es verdad que te haces mejorar con Photoshop la parte de la celulitis en las posiciones de fotos? A veces sí, Mirta. A veces sí. Es lo que hace falta. Hay que tapar, hay que achicar un poquito. Si todos lo usan, ¿por qué no lo voy a usar? ¿Te haces achicar volumen también? Sí, y me doy volumen también. ¿Y no te impresiona verte más flaca en la foto? Me encanta. Ah, claro. Y además, solamente me importa estar flaca en la foto. La realidad es muy interesante. Alisa de la Plata. Son preguntas reales. ¿No me enseñás? Bueno, un tema más serio. Ustedes saben que hoy hubo todo un... Un lío que después el presidente en una conferencia de prensa dijo que se dio marcha atrás técnicamente en el asunto. Un aumento que estaba... Se había liquidado con un aumento menor al que se había anunciado. Bueno, hacia el mediodía hasta Lilita Carrió estaba... Sí. Hasta por Twitter diciendo que iban a respaldar a los jubilados y demás. Acá está Mirta Tundis. Ahora es una actividad legislativa, pero durante muchísimo tiempo en los medios representando a los jubilados y demás. Hablando y quebrándose, hablando por los jubilados. A ver. Tomo las cosas como que lo tengo, la tengo a mi mamá o a mi papá que ya no lo tengo. Que no sé lo que estaría gastando mi viejo. Mi mamá con toda la medicación que toma, que son como siete medicamentos, está gastando como mil quinientos pesos. Sí, ella tiene su jubilación y su pensión mínima. Jamás pidió los medicamentos gratuitos. Siempre los compró porque obviamente tiene sus hijos y para mí me daría vergüenza que los pueda ayudar y que esté haciendo un uso de lo que tenía un derecho. Está bien, pero vos sos consciente de que hay otro que lo necesita. Uno se lo dejo a otro. Exacto. Y sabemos que hay otros jubilados que quizás están en una posición económica mejor y no lo hacen, pero va en la conciencia de cada uno. Pero me decís, ¿cómo le decís a ese jubilado que quizás no se podía comprar como dijo la medicación porque precisamente no tiene los cuatrocientos pesos? O que quizás estos veinte pesos de diferencia en el porcentaje de la compra de la medicación, la persona tiene que gastar trescientos veinte pesos y no tiene los veinte pesos, ¿se lo va a dar el farmacéutico? No se lo va a dar. No pasa por algo oportunismo político como vienen diciendo. A mí que no me lo digan, porque lo mío nunca fue oportunismo ni mediático ni político. Para mí tengo una bandera y se las debo a ellos. A mis jubilados, con los cuales me da mucho dolor. Porque no sé qué hacer, porque me siento atada de pies y manos. Porque si yo tengo que dar mi sueldo para los ocho millones de jubilados no alcanzaría a solucionar, ¿entendés? Eso es lo que me duele. Porque esto no es oportunismo. Esto es sensibilidad. Es que me duele en el corazón porque cuando vienen y me abrazan y me dicen como hoy ayúdame, Mirta. ¿Me querés decir cómo los ayudo? ¿Cómo? ¿Que alguien me explique cómo los ayudo? Yo no sé cómo ayudarlos, Mariana. No sé, solamente pongo en mi boca las palabras de ellos. Y que después venga un Mario Quintana o un Marcos Peñas a decirme, o un Eduardo Amadeo, que es oportunismo político. Quien me conoce sabe que no. Saben lo que a mí me duele. Pido perdón por ponerme así. ¿Te duele que te digan que estás aprovechando la situación? ¿Qué situación? Yo termino mi mandato. Yo tengo 60 años, me puedo jubilar. ¿Qué me importa a mí esto? Si yo total no voy a cobrar una jubilación de 5.600 pesos porque toda mi vida aporté por dos trabajos. ¿Entendés? No es que con el sueldo de diputadas voy a sacar una jubilación de privilegio porque ya no existen más. Así que yo no estoy haciendo oportunismo. Yo estoy pidiendo algo que le corresponde a otro. Le mandamos un beso a Mirta. Siempre se dedicó a esto. Totalmente, una vida. Yo compartí trabajo en Radio Mitre con Mirta, ya se dedicaba al tema previsional y les puedo asegurar que la desvela el tema y le vi dar manos a viejitos desinteresadamente y anónimamente porque esta es una tarea que no se termina nunca. Muy sincera, Beto, muy sincera. La calidad de una gestión de gobierno para mí, creo que para todos, se ve en cómo se tratan los viejitos. Se verá, hace un año y moneda que está este gobierno, hoy dieron marcha atrás en un amarracho que por lo menos a la mañana se había dictado. Que era como un mal cálculo aritmético. Sí, pero también dicen que fue una recomendación del Fondo Monetario Internacional. Es de pifiar y después recular. Perdón, sí. Algunos dicen, bueno, por lo menos recular. Es como decir, pasa, pasa. Pipita Higuaín lo asesora. Una vez por mí tienen una pifiada de veces que pegan el palo y salen. Vamos a ver. Este, bueno, ¿qué pasó con la Torre y Bray? ¿Me querés decir qué es esto de vos hecha gente? Yo, la verdad, te digo algo. Esta historia de conflicto entre ellas viene de largo. Yo recuerdo en su momento la Torre llamándola a Bray cartonera, que querés ser la cuñada de Pedro Alfonso, la tía de Oli, no la quiere y hace mucho que no la quiere. La acusa Mariana Bray de que hace quilombo, que se quería quedar en Bailando por un sueño. Así que este debe ser el capítulo 3533 entre ellas. ¿No se quieren? ¿Ustedes qué van a comer? No sé. Entre Atirio y Tití se han comido la mitad de las empanadas. ¿Vos querías esta? ¿Qué voto? ¿Querés otra? ¿Querés otra? ¿Quién es? Un puchero no me gusta. Todo indica que la insondable Janina Latorre hace rato que tiene entre ceja y ceja a Mariana Bray y lógicamente el icono es recíproco, Doña. Resulta que las chimenteras volvieron a tener un encontronazo picante y parece que están a pasito nomás de agarrarse de las mechas a vivo, ¿vio? La llevo a dos cuadros en el pingo. ¿Vos has visto con alguno más grande? Sí, sí, sí. Una nenita, obviamente. ¿Cuánto más grande? 12 años más grande o 13 años más grande. 18. Debe estar en los 50 ya. Camarógrafo. Me pregunto acá, ¿sabés de algún camarógrafo? De acá del canal, hace muchos años, pero... ¿Quién lo sabe eso? Adrián, le mando un beso. Adrián era mi camarógrafo de alguien que de acá debe saber, pero no era tan más grande, no era mucho más grande que yo. Fíjate esto. ¿Lo echaste? No, obvio, no, obvio. No, no, estaba re enamorada. No, del canal, digo. No, ¿cómo lo voy a echar de canal? Ah, te despojo. ¿Yo qué autoridad tengo? No doy a la torre. Yo no he hecho ni agua a entrar a nadie. No doy a la torre. Me encanta que me respete. ¿Puede hacer ese chero a la gente? Obvio. Y eso dice ella, no sé. Me encanta que me respete y que me tenga miedo. No, miedo no te tengo y respeto menos. Acá hay quilombo, ¿eh? Y se nota mucho. ¿Eso escuchaste mucha gente de los programas? Una vez sí. Señora. No. No, mira, somos millonarias y las p*** están al día del señor. Una o dos. ¿Y lo estás arrepentiendo? O tres o cuatro. Hoy estoy desmemorial. Más de una. Más de una hecha. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Recordemos que hace un par de días nomás, la torre desviaba el foco de la atención de un festivo tema que involucraba al goloso Benjamín Vicuña para arrastrar alevosamente a su archienemiga Brey Alfán, en un acto tan impune como rendidor. Yo te digo lo que veo en él, amabilidad. Sí, yo veo lo mismo. Dejate de jorobar, veo piratería. Fíjate esto. ¿Verdad que cuento tu anécdota del otro día? Cuento tu anécdota del otro día. Vos borrabachate. Le falta un poquito de códigos. Vos borrabachate los tipos. No, que te cuento muere ahí. No, lo contaste en la radio jorobar. ¿Te sabés que ésta salía así? Vala, déjale. Salía con un tipo que nunca pude saber quién era famoso él. Hace mil años. No te hagas la... Conmigo te jodiste. Conmigo te jodiste. Es amor regalada. Es una p***. Es tan buena. Salía con un tipo y mientras estaba durmiendo con el tipo poscoito, se levantó de madrugada, le reventó el celular y le encontró mensajes de Luciana Salazar, mi nueva amiga. Qué mala leche vos, ¿eh? ¿Te dedicó alguna canción? ¿Por qué le dedica a las chicas? ¿Qué? La estás matando mal, Bray. Hoy te veo en todos los portales. Bray se salió por un cantante. No te cuento nunca más nada. Conmigo te jodiste. Esa es muy regalada. Esa es una p***. Esa es una p***. Odio los limpiavidrios. Y si nos vamos al año pasado, podemos encontrar antecedentes de topetazos fuertes entre ambas. Siempre con la torre atacando con la polenta de un soldado de infantería y las ínfulas de un encumbrado general. Estás muy enojada con Mariana Bray. ¿Qué te dijo? No, aguanta como la papá. La estuviste destruyendo todo. Hijo de p***, acagüe este. Peninguñó. Peninguñó. No me enojé, me brotó. Ven, suelta la cadena. Ayer de la tarde, estuvo el mejor día de su vida. El Chato Prada la nombró a la cartonera de Ideas del Sur. ¿A dónde está, mi amigo? Puso una foto. Cartonera. Está desesperada por ser algo de alguien de Ideas del Sur para quedarse ahí atrincherando. Algo de alguien. Y así, y así, como cortando fetas. El Chato Prada puso una fotito de Peter Alfonso, que casi se muere, porque ella quiere ser la cuñada de Peter Alfonso, la cuñada de Paula Chávez y la tía de Oli. No sé si le interesaría el hermano. Ella quiere ser la cuñada de Paula. Algo de alguien de ahí. Hay que calmarla. Si pasan esas cosas, hay que calmarla. Por el hermano. Los acuñados, con una foto de ella y otro de Peter. ¿Pero qué? ¿Para llegar bailando, si fue? No, para sentirse cool. Porque queda afuera. Ella te acompaña, pero queda afuera. Para sentirse importante, básicamente. Qué mala leche vos, ¿eh? Yo igual te banco, Mariana Bray, yo igual te... ¡Qué falso! ¡Mañana! ¿Mañana? Qué falso, más falso que vos. En fin, Doña, con la prueba sobre la mesa podemos concluir que efectivamente la Torre y Bray protagonizan un desencuentro atroz. Asunto que promete ofrecer muchos más episodios en que tanto odio siga funcionando como entretenimiento de baja estofa. ¿Lo echaste? Novio, novio. No, no, estaba enamorada. No, de esa niña. No, ¿cómo lo voy a echar de ganar? Yo qué autoridad tengo, no doy ya ni a la Torre. Yo no he hecho ni agua a entrar a nadie. No doy ya ni a la Torre. Bueno, mira, qué brava la Torre. Voy a contar algo que, no sé, puede ser una infidencia, pero es algo que yo me enteré del entorno. ¿No estaban? ¿Vieron que era la invasión de Alacrana? Es peligroso. Sí. Me dijeron que entró una Alacrana a la casa de la familia de la Torre por la ventana, que estaba toda la familia. Qué horror. Ay, no. Y que la niña de la Torre lo vio. Le pegaron. Y la Alacrana quedó. No. Y esto está, hay testigos porque había gente amiga que me lo contó, ¿no? No, no lo digo. ¿Dónde está la Alacrana? Le pegó morir con Janina de la Torre. Un Alacrán de estos bravos que... Sí, sí. Pero el Alacrán no sabía que se enfrentaba. Y el Alacrán se metió, pobrecito, por la ventana. Sí, bueno, pero era la casa de Janina de la Torre. Estaba así entre todos. De asegurarse que no es a Janina de la Torre por el barrio. Menos mal que no tenía Twitter en la Alacrán. Ah, pobrecito, el tipo no decía. Y yo, ah, quedo ahí. Querida, ¿qué sabés de unos audios de Tinelli que están dando vueltas que lo pueden comprometer? Aparentemente, sí, aparentemente. ¿Están pidiendo favores para San Lorenzo en los audios? Eso dicen. ¿Lo están carpeteando a Tinelli? De alguna... Claro. Para que no moleste. Parece ser. No está gustando mucho esto de que sería él el encargado de esta famosa Superliga que... Le dicen que no moleste porque le van a sacar los audios. Qué malos que son, ¿no? Qué país, qué país que tenemos. Y ahora hay que ver si los audios son los... ¿Qué país le vamos a dejar? Antes era carpetazo. Con el audio que se ha... Ahora es el agudiazo. El agudiazo. El tema es que todos los que están negociando que no hablen ni con la señora por teléfono porque me parece que... Todos los teléfonos... Mucho WhatsApp, chicos. Mucho WhatsApp escrito que siempre puede decir que te lo editaron. El que tira la primera piedra. ¿Y dónde? ¿En ese grupo? ¿Hay alguna persona más buena? Salvo que simules, ahora que veo a Tití y La Casa de Empanadas, una llamadita. Escuchame. Solo. Sabe, se le da la cinta de restebra. Dos de carne. Lorenzo, dos de carne. Aguantemos la de jamón y queso. Después tomando el delivery. Este para don Ángel, que está afuera, el de barba. Vamos a esperar que... No, así como en código. Bueno, necesitas plata, venía a Corefin y sacá tu préstamo fácil y rápido. Entra en corefin.com.ar y encontrá tu sucursal más cercana. Además, sacando tu préstamo en febrero podés participar de la promoción Corefin Paga Tus Cuentas. Hay 40 ganadores que se olvidan de pagar sus facturas de servicio. Mirá, podés sacar tu plata y además ser uno de los 40 ganadores. Corefin tiene un préstamo para vos, mirá. En Corefin, cada historia tiene su préstamo. ¿Y vos qué esperás? Venía a Corefin y en 15 minutos, llévate hasta 50.000 pesos. Corefin, préstamos para vos. Bueno, un abrazo a Rosendo de los cojones por la ropa de cada día. Pasamos del gol de Víctor Hugo a los ingleses. El gran Garnier, ¿no? A la poesía de Soldán. Mirá. Otro gran género. Otro género. Otro género. Arte, lo nuestro es el arte. Otro forma de arte. Vamos a recrearlo. Mirá qué lindo. A ver. El último poema que escribí hace muy poco lo hice, ¿no? Sí. Se lo di a Cacho Castaña. ¿Se lo diste a Cachito? Para que le ponga música. A ver. ¿Querés conocer la letra? Es un poco fuerte, ¿no? No me digas. Se llama Te Prometo. Te prometo recorrer tu geografía y sentirte solo mía. Te prometo ser el custodio amoroso de tu cuerpo voluptuoso. Te prometo penetrar con mis sentidos en tus sitios más prohibidos. Los espacios más guardados donde nadie haya llegado. Borraré con mi boca tus lunares, hurgaré entre todos tus lugares, volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca. Te prometo ser quien beba de tu aljibe, quien te mime, quien te cuide. Te prometo que te haré sentir más plena que la misma luna llena. Te prometo invadirte la conciencia, regalarte mi experiencia y que sientas mi tibieza de los pies a la cabeza. Viviré para darte mi ternura, buscaré contagiarte mi locura, lograré penetrar en la espesura de ese bosque sentinela que a mí tanto me desvela. Te prometo y te digo con certeza, si no cumplo mi promesa, de la mano del Eterno que me hunda en el infierno. ¿Quién será la mujer dueña de esa poesía? De ese aljibe, de ese aljibe, de esa poesía no hay de nadie, no tiene por qué haber una destinataria. El arte es así. Me imagino que aljibe... Igualmente que no estaba en la droga niña, porque no sabía que parte era más cómica. No, no, Solván es un gran... Pobre chica, ya está pidiendo un tache. Te han dicho que quiero hundirme en tu espesura. No precisamente. Te voy a beber de la aljibe. Qué desagradable. A mí me gusta la poesía. A mí me han dicho que voy a tratar de eliminar la espesura si te podés venir a hundir. Muy bien, un genio. Hay una más, ¿no? Hay una más. Qué grande. Y bueno, ¿qué pasa en lo de cómo fraude en lo de Marley? Es fuerte la palabra fraude, ¿eh? No, sí. Creo que es andísimo. Una pareja arreglada. Hay una novia. Esto es joda. ¿Habló Macri de esto hoy? No. No, 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 porque esto es grave. No, no, sí, pero... A ver... Gracias. Tras el intempestivo ataque de celos que experimentó uno de los competidores del truculento reality que capitanea el bueno de Marley, hubo que descalificar al muchacho en cuestión y a su pareja por revoltoso, Doña. Razón por la cual rapidito consiguieron a un par de afectuosos reemplazantes con el bonus track de que presentaban antecedentes carnales con otros participantes. Pero parece que se trataba de una pareja flojita de papeles, ¿vio? El salchicha me está seduciendo. Me da ganas de probarlo de vuelta. Hoy a la noche entra la pareja que va a reemplazar a Matías y a Janina en vivo, hoy al Love y al PH. Pero hay un detalle en esa pareja, ¿no es cierto? Sí, claro. Tengo el culo lleno de preguntas. Porque él es ex de una de las participantes que está viviendo en el Love. Ah, bueno. Se va a enterar ella en el momento que se abran las puertas entre... ¿Puede pasar, por favor? Y ella, le decimos quién todavía, reconozca a su ex entrando a la casa. Mira, David. Hace un año y medio que nos conocemos por amigos en común. Yo vivo con mis viejos y mi hermana, es lo mismo. Nosotros somos así, tipo, salimos a bailar todos los días siempre juntos. Tipo, hacemos todos juntos, pero somos como, tipo, poner una pareja del siglo XXI. Somos muy adolescentes. Yo tengo 26, tipo, pero todos mis amigos tienen, tipo, 21, 22, 23, tipo. Hace vida de 20. Tipo, la ikiri, de fresa. Claro, y hago vida del resto de mis amigos y me pongo al nivel de ellos. Y bueno, y ella como tiene 20, todavía tiene ganas de salir. Bueno, y salimos siempre. ¿Por qué no queremos estar? Yo ya, tipo, viajé. Tipo, tipo, tipo. Tuve mucha joda. Salgo de los 16, ponele, pero me la pego siempre. ¿Eh? Pegar en el buen sentido, tipo, la rompo, ponele. ¿Usted, boludo? Calculo que viví todo, ponele. ¡Habla bien, c***o! ¿Qué boludo, man? Estábamos con Joe y Fileto en Israel y el chabón, tipo, perdió las llaves y era tipo, ¿qué onda, o sea? Yo sé como más el sueño de la princesa, o sea, mi fiesta de 15 fue así, mi sueño es, nada, vestido de blanco larguísimo, si se fue en una playa del Caribe hermosa. ¿Cómo? Mejor. No. Creemos las dos. Si ganamos, si ganamos. Es el sueño. ¡Olvidate! Primero les voy a comunicar. ¿Qué cosa? Que hoy, en un rato, va a ingresar. A ingresar la nueva pareja. ¡No! ¡No! ¡Sí! La pareja de Lucas y Jenny conozco. Y yo con Lucas me llevaba de los boliches y una vez me dijo, che, mirá, no te metas con esta piba porque como que te debe estar usando para darme celos a mí. Hubo tipo algo, ponele un cine, una salidita, cine, salidita, ponele. ¿Qué hago? ¿Les pego un martellazo? Me parece que no me bancan, tipo, ya, me parece, no, estoy seguro que no me bancan. Ponele que este año me hicieron la cruz, no me bancan. Voy a sacar un chumbo, pero de verdad. Tipo, ya, no me bancan. Me parece que no me bancan. Ponele que este año, tipo, ya, no me bancan. Me parece, no, estoy seguro que no me bancan. Me hicieron la cruz. Pero obvio. ¡No me jodés! ¿Vos me estás jodeando? ¿Estás Gonzalo arriba? Claro, claro que sí. ¡No, no, no, no! ¡Ex novia de Lucas! ¡Ex novia de Lucas, no! ¿Es novia tuya? ¡No! ¡No, no, no! ¿Es novia tuya? ¡No, no, no! ¿Qué corno pasa ahí? Hola, ¿ah, es mi nombre? Hola, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? Vero, ¿cómo vas? ¿Viste que a uno iba a conocer? ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Nerviosa? ¿Preferías estar acá o arriba? No sé, la verdad. ¿Qué quilombo, eh? Hola. ¿Todo bien? No, bien. ¿De dónde la conocés primero? Acá no se va, no se va. ¿De dónde, de dónde? Ya vamos a contar. Sí, sí, sí. ¿De dónde? ¿Cómo te llamás? Agostina. Agostina. No entiendo. La cara de Lucas cuando se dio cuenta. Porque la reconoció el sexo, ellos dudaban. Se dio cuenta que el novio de ella, Gonzalo. Va a estar haciendo conjeturas, Lucas, pobre. La cosa no termina acá. ¡Eh! ¡Ay, yo he venido! Tipo, ya, no me bancan. Me parece que no me bancan. Ponele que este año, tipo, ya, no me bancan. Perdóname, no sé. ¡Ah! ¡Ah! Todo esto no cierra. ¿Qué onda? Hola. ¿Todo bien? Bienvenido. Bienvenido al cielo. Está divino esto. Zarpado. Te tirás de clavado y te matás. Hola. No, no. Es que hazlo un bullo. ¿Eh? ¿Solo cuánto? ¿Cómo no? Solo lo vemos. ¿Solo conozco? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien ahí? Hola. ¿Todo bien? Hola. Él es ex de una de las participantes que está viviendo en el log. ¿Qué copa? Este era el mejor amigo de Lucas, chicos. ¿Era? ¿Qué pasa? Ay, viste. Se me conchó a la ex. ¿De Lucas? Sí. Ay, lo conozco. Vale, estás aquí en la novia. ¿Llegaste a la novia abajo? ¿Llegaste a la novia abajo? No, no, no. Quiero salir a la novia abajo. Vale. Armaron un quilombo. Un quilombo. Un quilombo. La loca Jennifer. La pareja falsa. ¿Acompañamos? Pará. Es una mezcla de todos. Ey, vayan a acompañarlo. El chico es el mejor amigo del... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no tiene novia, chico. Este chico no tenía novia cuando yo entré. Hace un año y medio que nos conocemos, fueron amigos en común. Siempre la verdad se termina sabiendo. A la firme sospecha instalada de que los tortolitos recién llegados al programa tienen menos pinta de ser pareja que Guido Zuler y Caluz Rivero, se sumó el dato de que la piba estuvo hace poco en lo de Guido Casca jugando a buscar pareja. Ante semejante papelón, Marley y su aguerrida co-equiper Karina Zampini tuvieron que abordar el asunto y la dibujaron como pudieron. Una imagen dando vuelta de la hija de ustedes, Agustina, en otro programa de televisión donde también se formaban parejas. Pienso, tenés cara de buen pibe, un poquito tímido, pero que vas a ser muy gracioso. O que sos muy gracioso. Estás en lo correcto 100%, ¿eh? Muy bien lo que... Sí, 100%. Yo sé que vos estás buscando que te levanten en bendita. Por tener fuego y no por ir a buscar una pareja. En realidad son negociaciones entre ellos. ¿Te molesta, gordo, vos? ¿No? Listo, dale, va. ¿Qué cosa? ¿Fama? ¿Querra? Le gustan las cámaras de un lado y del otro, pero estudia para esto. Pero en este caso ella canta, usa el modelo. Qué rápido se me ha clavado. Que dentro todo este dolor. Se nota que está guionado y que son malos actores. El mundo es un pañuelo, ¿no? Porque encontrarte ahí a la persona que te había sacado. No, sin darte cuenta. Bueno, salvo que lo haya armado la producción que puede pasar. No, 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 no. No, 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 no. Vayan preparando algo con esta ficción, por favor. Ahora, es un grupo humano que no termina la frase. No se le entiende lo que dice. Pero los chicos saben la sí. Ay, pero, je, ustedes están grandes. Ustedes están grandes. Ustedes no se ayornan. Sí, es verdad. Vos solamente necesitas que una frase. Pero para, un pibe de 20 años, ¿se quiere casar? No, quiere quilombo. La cámara lo dijo la propia madre de la piba. ¡Tipo, Atilio! Quieren cámara. Mira qué pregunta. La gente está arriba. ¿Te tienta el pavo de Nazarena o querés salir del clóset? Mirá, yo te pedí antes de comenzar que no me preguntaras. Aníbal de Boero. No, no, Aníbal de Boero. Sí, no, no, a mí me parece que ese fuiste vos, porque ya me habías preguntado fuera de cámara. Porque se habla fuera de cámara, se habla fuera de cámara. Mira, yo no necesito tu programa para hacer rating, ¿sabes? Yo voy a ser el primero que se levanta y se va de esta mesa. Ah, no, esto era al revés. ¿Estrañás la tafía, querida, diciendo? Está mal escrito, está mal escrito, chicos de la piba. ¿Cómo sería? ¿Para Marley qué le dedican? Vaya, chicos, por favor, por favor. Ahí está. Pero es un reality, en lo reality todo puede pasar. Ahí está. Este es el secreto para Renomarte cada día. Dormir en un colchón Canon, porque Canon te brinda confort y calidad en todos sus modelos. Por eso Canon es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. ¿Y saben qué? Es de mi confianza. Colchón es Canon, colchón es Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Señores, el gran ganier, repara la garganta, vos ves que se prepara. No quiso comer empanadas. No es fácil. Para después, para después. Para comer después. Señores, recrea al fan de Wanda en vivo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver. Y votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participante. Bueno, la verdad que lo que vi me pareció horrible. Feo. Creo que a las naras le debe dar vergüenza verte lo que haces arriba de la bola. Tu compañera excelente, como siempre, sufriendo. Yo pensé que se iba a caer en un momento cuando hiciste girar nomás la bola. El truco de regresarme de arriba lo hiciste horrible. La verdad que fue una pérdida de tiempo. A ver, pues como más. ¿Pérdida de tiempo? No. Ojo con lo que me vas a poner, Polino. Te lo pido por favor, ¿eh? En serio te digo, antes de agarrar la paletita. Porque te tuve cinco meses aguantándome que me tirabas pálida, que nunca confiaste en mí. Vengo al lugar en donde siempre soñé estar y tampoco me le pones onda a las cosas que yo hago. Y digo, ¿vos sabés que es difícil que esté de parza ahí arriba? ¿Vos sabés, Polino, que es difícil que es? A mí me gustaría que vos un día te subas acá arriba. Yo estoy para juzgarte, no estoy para hacerte transformar. ¿Pero qué tiene que ver? Es re difícil, cariño, que es difícil de acá. No me podés decir la barbaridad de que me decís. Nunca me valorás nada. Nunca valorás mi esfuerzo ni mi trabajo. Yo estuve cinco meses desenterrado para estar acá, para estar parado en esta pinta. Y vos me decís que a la señora no le gusta. ¡No me podés decir que te lo pido, por favor! A renunciar a la psicóloga. ¡Qué putajo de eso! ¡No! 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 ¡Como un uno! No sean malos. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, nos estamos yendo, señores. Este... No se peleen. Bueno. Vengan por favor, chicos, con la musicita, vamos. Parecen pintados ahí. Eh... Lo que no es puede llegar a ser, si la ex, querida, si la ex de tu actual pareja te vuelve loca o lo vuelve loco a tu marido, acordate lo que decía Sun Tzu, es una enemiga y al enemigo, cuando el enemigo avanza retrocedemos, cuando se detiene lo hostigamos, cuando está cansado lo atacamos y cuando se retira lo perseguimos. En bendita te ve, mañana nos volvemos a ver. En bendita te ve, mañana nos volvemos a ver.